Listo, Normita. Muchísimas gracias. Ya eres confitriona. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches a todas, a todos. Vamos a presentarles una oportunidad única que, bueno, quien les haya invitado, la verdad es que los quiere mucho, puesto que es algo muy lindo esto. Y bueno, vamos a platicarles de lo que se trata todo esto. Espero que puedan estar bien. Déjenme ver aquí. Ah, ok, ya. Nada más estaba viendo un mensaje. Dije, a lo mejor no se está oyendo. Les voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, pues mi nombre es Norma García y es un gusto poder estar aquí con ustedes para poderles presentar la reunión de oportunidad de Oriflame. Esta oportunidad que es única, que nos ha beneficiado a muchas personas y que creo que también les puede beneficiar mucho a todos ustedes. Y bueno, de lo primero que quiero hablarles es de que algunos datos importantes, por lo cual estamos presentando esta oportunidad, ¿no? Porque decimos, bueno, sí, es una oportunidad única, pero ¿por qué? ¿No? Casi el 60% de los mexicanos está recurriendo a un segundo trabajo para ganar un dinero extra. Esto a raíz también de la pandemia que ha habido, pues, se disminuyeron mucho lo que son los ingresos y bueno, pues esto está haciendo a las personas buscar opciones, opciones para dinero extra. Además, bueno, de acuerdo a estadísticas, el 61% de los mexicanos son infelices en su lugar de trabajo. Trabajan solo por necesidad, pero en realidad no están siendo, no están queriendo el trabajo en donde están por el jefe, por el traslado, por lo que sea, pero no son muy felices. Y bueno, también hay personas que, como muchas, estamos buscando lo que es una buena jubilación, un buen retiro con un dinero, porque sabemos que hoy en día las pensiones, pues, no son muy buenas aquí en el país. Entonces, bueno, también estamos viendo esas opciones para podernos retirar, ¿no? Y Oriflame es una empresa que cree que cada persona puede tener la vida que sueña. Siempre nos preguntan cómo te gustaría que fuera tu futuro, ¿no? Se vale soñar, se vale pensar en grande y ver qué es lo que realmente queremos, ¿no? Yo les platico, yo a raíz de lo que es mi divorcio me tengo que poner a trabajar y encuentro trabajo en una empresa, la empresa es Oriflame, yo estuve como empleada de Oriflame y en realidad, bueno, la empresa me encantó. Yo venía de ideas diferentes de lo que son estas empresas de multinivel, sin embargo, bueno, aquí es donde me doy cuenta que estas empresas, pues, son buenas siempre y cuando las estemos trabajando. Hay muchos mitos, muchas cosas que se escuchan, pero en realidad esto es un negocio maravilloso. Y bueno, como empleada, la verdad es que tenía un buen sueldo, tenía buenas prestaciones, sin embargo, no tenía tiempo para mi familia. Yo llegaba muy temprano al trabajo y no tenía hora de salida y entonces poco tiempo tenía para ver a mis hijas, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que me puse a ver esta opción y me gustó y en realidad ahorita tengo un negocio tradicional, pero también estoy haciendo a la par lo que es el negocio de Oriflame. Entonces, esto me está permitiendo tener muy buenas ganancias y la verdad es que con el tiempo, administrando mi tiempo, pues, mucho, ¿no? En realidad es algo que me ha gustado. Y bueno, estas fueron las preguntas que realmente me hicieron mover mucho cuando me las hicieron. Me decían, bueno, oye, Norma, ¿estás viviendo la vida que sueñas? Y bueno, si no la estás viviendo, ¿qué estás haciendo para conseguirla, no? ¿Cómo quieres que sea tu futuro? ¿Cómo te ves a futuro? Y entonces es lo que me puso a reflexionar mucho y definitivamente yo dejé el trabajo en Oriflame para poder empezar a hacer el negocio y empezar a tener más dinero. Pero bueno, ¿por qué ser dueño de tu propio negocio? En realidad estamos viviendo lo que son cuatro cuadrantes de lo que es el flujo de dinero que nos dice un autor, Robert Kiyosaki, en su libro, nos dice que hay cuatro formas en las que una persona puede ser catalogada. Una persona que está generando ingresos, bueno, puede ser catalogada. Son los empleados y autoempleados en donde, bueno, están la mayoría de las personas. El 95% de las personas que generan dinero están como empleados o autoempleados. Esto nos da mucha seguridad, claro. Hay prestaciones, hay una ganancia mensual que siempre vamos a estar recibiendo. Sin embargo, están los otros dos cuadrantes en donde son los dueños de negocios y los inversionistas. En donde sí se arriesga uno mucho, pero se tiene una libertad de tiempo, hasta de ingresos, ¿no? Porque al principio a lo mejor los ingresos no son muy buenos, pero uno va trabajando y a través del tiempo, bueno, va teniendo ingresos incluso residuales. ¿Qué quiere decir esto? Residuales, que en realidad ya después dejas de trabajar, ya no tan fuertemente estás trabajando y vas teniendo cada vez muchos mejores ingresos. Claro, si sabes trabajar muy bien tu negocio desde el principio, ¿no? Y bueno, esto pues da una libertad de tiempo, de dinero para lo que uno quiera, ¿no? Y esto es a lo que estamos invitándote. Oriflame es esta oportunidad para hacer el cambio en tu vida, para que logres todo eso que quieres. Porque, bueno, somos una compañía de belleza y bienestar de social selling. ¿Qué es el social selling? Es el arte de generar ingresos mientras se está socializando, ya sea física o virtualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un círculo social en donde pues ellos ya están comprando algo, ya están consumiendo algo y nosotros podemos aprovechar ese consumo que están haciendo para nosotros rentabilizar lo que es ese consumo para poderlo generar en ingresos para nosotros. Y eso en nuestro círculo social, ya sea física o virtualmente. Redes sociales nos están ayudando mucho. Incluso hay empresas que pues todos lo hacen digital, como son Uber, Amazon o Netflix, todos estos que ofrecen un servicio y lo hacen ya de forma ya no física, sino virtual, todo a través de lo que es aplicaciones. Y, bueno, pues esto nos hace la vida todavía mucho más fácil, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué Oriflame es la mejor opción? Cuando uno está asociándose a una de estas empresas de venta directa de multinivel, tiene que fijarse en tres aspectos muy, muy importantes. Primero, el origen, el origen de la compañía, el origen de todo como viene. También el portafolio de productos. Es muy importante ver todo lo que ofrece la compañía, ¿no? Porque hay compañías que nos ofrecen productos que en realidad no los necesitamos, ¿no? Pero, bueno, hay que ver qué es la gama de productos que nos está ofreciendo y, por supuesto, ¿cuál es el plan de compensación que nos ofrecen cada una de estas compañías? Para mí y para muchas personas, Oriflame es la mejor opción. Y déjenme platicarles por qué. Vamos a ver primero lo que es el origen. Les decía que es importante ver el origen de las empresas. Oriflame es una empresa sueca que ya tiene más de 55 años en el mercado. El año pasado estuvimos cumpliendo 55 años en el mercado. Es una empresa fundada desde 1967. Ya somos más de 3 millones de socios en todo el mundo. Y está presente en más de 60 países. Es la empresa número uno en social selling en Europa. Entonces, bueno, pues con esto podemos ver que el origen es muy bueno. Pero aparte, bueno, hablemos un poco del origen también. Viene de Suecia, ¿no? Y Suecia es uno de los países más confiables en el mundo. En el 2019, la revista Forbes la catalogó como uno de los mejores países de los más confiables en donde uno presta su vista. Bueno, se ve todo lo que son las empresas suecas y, pues, confía mucho en ellos. Por sus valores, por sus principios, da mucha, mucha confianza, ¿no? Y, bueno, aparte es uno de los países más accesibles. Pone a la disposición de todas las personas productos y servicios muy accesibles. Tal es el caso como la marca H&M, que ofrece ropa de muy buena calidad a un bajo precio. Aparte, una idea muy padre que fue Skype. En el inicio de lo que era la comunicación, Skype nos ofrecía lo que son llamadas de larga distancia. Es gratis, completamente gratis. Nada más se usaba lo que es la conexión a internet. Spotify también nos da música muy accesible, muy bajo precio en cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo y al alcance de todos, ¿no? Y, bueno, Oriflame no es la excepción. Es una empresa sueca que pone al alcance de todos productos de muy buena calidad a muy bajo precio. Entonces, hay, bueno, aparte la membresía es de solo 149 pesos. Es la membresía más baja del mercado en todo lo que son las empresas de venta directa o social selling, como se les conoce ahora, ¿no? 149 pesos, pues, la verdad, para generar un nuevo negocio, pues, es bastante accesible. Además, Suecia ha sido catalogado como uno de los países más sustentables del mundo. En el 2020, el Robeco Sam lo catalogó también como uno de los mejores países que se está preocupando mucho por el planeta, de los más sustentables, siendo líder mundial en la sustentabilidad, ¿no? Somos una empresa neutral en carbono. Actualmente estamos teniendo lo que es, estamos cumpliendo lo que es y que dice la ONU, que para el 2030 ya la mayoría de las empresas tendrían que estar neutrales en carbono. Bueno, esto quiere decir que todo lo que estén contaminando con la fabricación de sus productos lo estén compensando de alguna forma y entonces ya no estemos contribuyendo a lo que es el calentamiento global. O sea, estamos siendo neutrales para la emisión de carbono. Además, estamos usando actualmente energía renovable en todos nuestros procesos de fabricación. Ya se han plantado más de 7 millones de árboles en todo el mundo. Usamos plástico reciclado en todos nuestros envases y además los productos tienen fórmulas biodegradables que no están contaminando el agua residual de todo lo que estamos usando. Oriflame está muy enfocado a cuidar lo que es el clima, los bosques y el agua y con todas estas acciones, por supuesto que lo estamos logrando, ¿no? Además, el papel que proviene de todo lo que se usan los envases, el cartón y los materiales que se utilizan como lo que son los catálogos vienen de fuentes sostenibles y tenemos la certificación. Además, tenemos y estamos ayudando a reciclar más de 6 millones de botellas de plástico PET que se hizo anteriormente y se usa para lo que son la fabricación de lo que son pashminas o los forros de nuestras bolsas. Se está utilizando todo lo que es el PET. Además, también tenemos una razón social muy, muy bonita, una labor social muy linda que me gusta mucho porque estamos ayudando a niños en situación de calle, ¿no? Con la fundación Oriflame Foundation está ayudando en cada uno de los países donde se encuentra Oriflame, está aportando parte de las ganancias a una institución aquí en México. Está aportando lo que es a las aldeas infantiles SOS. Siendo yo empleada de Oriflame, estuve participando en muchas de estas labores de lo que es aldeas infantiles y es algo muy, muy lindo. Y bueno, nosotros al estar siendo socios de Oriflame y estar consumiendo los productos de Oriflame, parte de estas ganancias se están yendo a esa fundación que también se me hace una labor social muy linda de lo que es esta empresa tan maravillosa que es Oriflame. Y bueno, como segundo punto que tienes que estar viendo sobre lo que son las empresas de social selling, por supuesto, te comentaba lo que son los productos. El portafolio de productos de Oriflame es un portafolio holístico en donde no solo es verte bien, sino también sentirte bien desde adentro, ¿no? Además, son productos que son para toda la familia. No, todos lo necesitamos y son productos para cualquier necesidad. Todos nos bañamos, ¿no? Y necesitamos algunos de los productos de belleza de Oriflame. Y sí, bueno, hay algunos que no se bañan, cuando menos usan perfume, ¿verdad? Y entonces, pues, van a usar un perfume seguro de Oriflame que les va a encantar porque tenemos, pues, muchos productos. Nuestro concepto de belleza, les decía, es un concepto de belleza holístico en donde hay un bienestar físico, emocional, cuidado sustentable y tratamientos dermocosméticos. Todo esto enfocado en siete categorías diferentes, lo que es cuidado de la piel, con tratamientos que incluso tienen lo que son patentes. Tenemos muchas de las patentes. Tenemos tecnología avanzada con células madres vegetales, ¿no? También otra categoría muy bonita que me gusta mucho son las fragancias, fragancias europeas que trabaja con perfumistas europeos. Tenemos una nueva categoría que es la de aromaterapia, la Mind & Mood, aceites esenciales, que también es un bienestar en todo lo que es las emociones. Entonces, bueno, pues, todo esto también está ayudando mucho a toda esa belleza holística que estamos promoviendo el bienestar completo, ¿no? Tenemos una línea wellness de bienestar en donde, pues, es estar desde adentro sintiéndonos bien, ¿no? Tenemos una línea muy amplia de lo que son maquillajes, incluso con categorías diferentes, unas muy económicas, otras, pues, más sofisticadas, en donde tenemos, pues, más tecnología para pieles maduras, ¿no? En donde, pues, nos está ayudando mucho más a tener una, vernos muy bien, ¿no? Y, bueno, todo lo que es un portafolio de productos para el cuidado personal. Todo lo que es el shampoo, el desodorante, jabones, cremas corporales, todas estas, incluso que son productos muy sustentables que nos están contaminando. Y tenemos también una línea muy bonita ahora de joyería fina, la Norsken, en donde, bueno, a mí me gusta mucho todo lo que son los aretes, los collares, y esta línea nos está dando mucho. Si se fijan, pues, son productos para cualquier necesidad, para cualquier gusto. Y, además, contamos con nuestros propios centros de investigación y desarrollo. No estamos copiando lo que son fórmulas, ¿no? Y todo esto se está desarrollando en nuestros centros de investigación. Además, los estándares de calidad de los productos de Oriflame son muy estrictos, son muy exigentes, y tenemos incluso algunas certificaciones. Nuestros productos no están contaminando. Tenemos algunas certificaciones veganas en algunos de nuestros productos. Estamos teniendo los exfoliantes y extractos naturales. No usamos los organismos genéticamente modificados. Y, bueno, estamos cumpliendo con las normas de estas certificaciones Friends of the Sea, por ejemplo, en donde no estamos dañando lo que es la flora y fauna marina con la fabricación de nuestros productos, ¿no? Y, bueno, esto también tiene que ver mucho con nuestros productos. Están siendo avalados y están siendo, pues, revisados y autorizados por lo que es la Unión Europea. Allá en Europa hay mucha calidad, bueno, se está promoviendo mucho lo que es la calidad de los productos. Y la lista de sustancias prohibidas allá está llegando a más de 1.600 ingredientes prohibidos, sustancias químicas que estamos viendo que están dañándonos a nosotros o incluso al medio ambiente, ¿no? Tales son como el triclosan, que es una neurotoxina que se usa en pastas dentales, en algunos shampoos de líneas comerciales, que, pues, es una neurotoxina que nos causa cáncer y, además, está dañando mucho la flora y fauna marina al irse a todas esas aguas residuales. Y se está prohibiendo el plomo, los parabenos, este triclosan y muchas otras sustancias que ya no son sustentables ni tampoco están ayudando al medio ambiente y que tampoco nos están ayudando a nosotros. Porque, bueno, no sé si ustedes sepan que al momento en que nos ponemos una crema, pues, no pasa más de cinco minutos en donde ya esa crema está corriendo en nuestro torrente sanguíneo, parte de esos ingredientes. Y muchos de ellos nos dañan, ¿no?, de las marcas comerciales. Con los de Oriflame no pasa eso porque están regulados con lo que es la Unión Europea. Cosa muy diferente en Estados Unidos con la FDA, la Food and Drug Administration, en donde solamente está prohibiendo 11 ingredientes. Con esto, pues, pueden darse cuenta de lo que es la calidad de los productos europeos, como son los de Oriflame, contra lo que son algunas empresas americanas, ¿no? Y, bueno, además Oriflame realiza pruebas clínicas para comprobar los beneficios de sus productos y todo lo hace con pruebas en personas, en voluntarios, con métodos in vitro. Nada de las pruebas que se hacen, se hacen en animales. Y esto también es algo que me ha gustado mucho de esta empresa, ¿no? Y, bueno, como último punto que tienen que estar fijándose mucho para decidirse en una empresa y por qué es la mejor Oriflame, por supuesto, el plan de compensación. ¿Cómo ganamos dinero? Estamos ganando dinero hoy para cumplir nuestros sueños mañana. Es el lema más importante de Oriflame. Y, bueno, para esto, antes de empezar a platicarles un poco de lo que es el plan de compensación, rápidamente quiero mostrarles lo que es un sistema de distribución tradicional y lo que son ahora lo que es la venta directa. Lo que es un tradicional, el fabricante hace un producto, pasa por varios intermediarios, como el mayorista, el minorista, el distribuidor, todo esto, y llega al consumidor final encareciendo mucho lo que es un producto que, pues, viene siendo, venimos pagando incluso mucho más del doble de lo que está, de lo que se fabricó ese producto, ¿no? En la venta directa o social selling, en donde nosotros estamos comprando directamente del fabricante, no hay intermediarios y llega un producto de muy, muy buena calidad a un bajo precio. Luego, a veces uno dice, bueno, está muy barato y no es de buena calidad. No, bueno, en lo que es la venta directa, tenemos productos de muy, muy buena calidad a muy bajo precio. Y con la posibilidad de generar una red de consumo grande y empezar a generar ganancias, ¿no? Y, bueno, ¿por qué un negocio de Oriflame es mucho mejor que un negocio tradicional? Bueno, porque en un negocio tradicional hay fuerte inversión, el retorno de la inversión es bajo, ¿no? Es muy lento. Tenemos muchos costos de manutención, como es la renta, la luz, el agua y todo esto que, pues, dificulta mucho lo que es la expansión. Además, dependemos de un horario en un negocio tradicional y lo digo por experiencia porque también tengo lo que es un negocio tradicional. Y, aparte, bueno, cuando uno pone un negocio, el 90% de esas pequeñas empresas está fracasando a los cinco años de vida y un 25% en el primer año. Es un alto riesgo, una inversión alta con alto riesgo, ¿no? Con Oriflame lo que tenemos es muy baja inversión. Lo que les decía, solamente les cuesta 149 pesos invertir e iniciar su negocio en Oriflame, los costos de manutención son muy bajos, es fácil la expansión porque lo podemos hacer ahora a través de lo que es las herramientas digitales, muy, muy fácil. No necesitas requisitos ni experiencia previa. Todo uno los está dando Oriflame con su academia de Oriflame, nos está ayudando y nos está enseñando muchas de estas cosas. No necesitas estar presente físicamente y con el tiempo hay mayor crecimiento, más ganancias y más estabilidad. Es un negocio totalmente sin riesgos y hay tres formas de ganar en Oriflame. La primera de ellas es ahorrando. Cuando uno se asocia a Oriflame, estamos teniendo la posibilidad de comprar los productos con un 30% de descuento o incluso hasta un 40% de descuento. Todo esto sin compras mínimas obligadas ni recompras continuas. Esto nos da un beneficio muy bueno porque tenemos un producto de muy buena calidad con mucho mejor precio, como les decía, ¿no? Además, bueno, la segunda forma para ganar está en recomendar. Una vez que nosotros lo estamos consumiendo, pues lo podemos vender. Incluso con el descuento que nosotros estamos teniendo, podemos entonces tener lo que es una ganancia también, ¿no? Perdónen, es que se había abierto un... Podemos venderlo y tener esa ganancia de lo que nos estamos ahorrando, lo estamos teniendo como ganancia. Ahí ya es un dinero que estamos viendo inmediatamente. Es una ganancia inmediata y es, pues, buena para todos los que necesitamos estar teniendo un ingreso rápido, pues nada mejor que estar vendiendo el producto. Pero bueno, si a ti no te gustan las ventas, igual que a mí, ¿no? No soy muy buena en las ventas y no me malinterpreten. No es que el producto no se venda. El producto se vende súper bien. Sin embargo, no he sabido cobrarle, ¿no? No me gusta eso de estar correteando a la gente y cobrando, ¿no? Y entonces, bueno, para esto nosotros, Auriflame nos da otras opciones, ¿no? Nos dice, bueno, tú invita a las personas a que también estén consumiendo el producto igual que tú y entonces, pues, tú vas a estar ganando ingresos extras, ganancias ilimitadas. Y esto lo puedes hacer a la par de lo que ya actualmente haces, porque solamente tienes que hacer algo que ya haces, recomendar, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que en la esquina de su casa les ponen una taquería nueva, ¿no? Y bueno, pues, la taquería, pues, tienen que probar los tacos porque es nueva y, pues, hay que ver cómo están esos tacos, ¿no? Van, los prueban y les gustan. Y entonces, si les gustan, lo que empiezan a hacer es recomendarlos, ¿no? Le empiezan a decir a sus familiares, a sus amigos, oye, ¿ya probaste los tacos de la esquina? Bueno, están buenísimos. Tienes que ir por las salsas, pruébalos, ¿no? Bueno, deliciosas, ¿no? Y bueno, la taquería recibe a todos tus invitados, ¿no? A todos los que les recomendaste y está ganando la taquería gracias a tu recomendación. Pero, ¿tú cuánto te llevas de esa recomendación? Nada. La taquería no te da absolutamente nada. Sin embargo, aquí Oriflame sí. Si te da, si llevas el chisme a todo mundo y los invitas y ellos compran, consumen debajo de ti, estando registrados contigo, pues, Oriflame te va a dar ganancias ilimitadas. Te va a empezar a ganar mucho, ¿no? Es cuando invitas, vas construyendo tu negocio y vas teniendo ganancias e incentivos monetarios, incluso ingresos residuales, en donde, pues, bueno, ya se van dando automáticamente, ¿no? Te pagan cada vez que esa persona está consumiendo algo en Oriflame, ya te va a estar pagando siempre a ti, ¿no? Y entonces empiezas a construir una red de consumo grande que te va a estar dando muchas ganancias, ¿no? Y este es un ejemplo. Supongamos que, bueno, eres una persona que está invitando a seis personas y cada una de tus invitadas o invitados está teniendo también seis invitados, ¿no? Todo esto Oriflame lo está acumulando con puntos. Todos nuestros productos tienen un valor en pesos y en puntos. Mientras más puntos acumules, te va a estar dando comisiones que van desde un 3 hasta un 21%, en múltiplos de 3, es decir, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% y hasta un 21% cuando ya estás acumulando 7,500 puntos. En este ejemplo, están acumulándose con todas las ventas de todos ellos, se está acumulando 4,300 puntos y eso la ubica o ubica esta persona que empezó a invitar en un 15%. La ganancia de una persona que está haciendo 15% está teniendo aproximadamente unos 5,200 pesos de forma mensual y esto, bueno, equivale más o menos a unos 88,000 pesos por año. Entonces, imagínense, ya es algo que nada más fue por invitar a las personas, que nada más fue por recomendar el producto, que ustedes lo empezaron a usar y lo empezaron a recomendar. Entonces, bueno, es así como se va haciendo su red de consumo. Pero, bueno, la primera parte en Oriflame es llegar a este 21%. ¿Cuánto gana lo que es un 21%? Un 21% ya está ganando alrededor de unos 15,000 pesos cada campaña, lo que equivale a unos 255,000 pesos por año. En este ejemplo, viendo la misma persona que había invitado a esas seis personas, pues hay personas que siguieron invitando más y fueron alcanzando también títulos con la acumulación de los puntos de sus personas de abajo. Lo que más me gusta a mí de Oriflame es que esto lo reparte de forma muy equitativa. Cada quien se lleva su proporción de acuerdo a cómo fue invitando. Y no quiere decir que la persona que está hasta arriba está ganando más. Esto no es una pirámide, es una red de consumo en donde el que esté trabajando más es el que más incentivos se esté llevando. De hecho, en nuestro país, la persona que gana más en Oriflame no fue la primera que llegó. Sin embargo, sí fue la que ha estado trabajando más y ha hablado con muchas más personas para que puedan inscribirse con ella. Y entonces, bueno, es la que está ganando, ¿no? Su patrocinadora no llega ni a la mitad de lo que está ganando ella. Y, bueno, con esto les digo que Oriflame, insisto, es algo que me gusta mucho. Reparte el dinero equitativamente de acuerdo a cómo uno está trabajando. Y entonces, bueno, todos crecen y se benefician con este modelo de negocio. Mientras más ayudes a las personas, más vas a ir ganando. No se trata de que solamente tú ganes, sino las personas que fuiste invitando van a ir ganando igual que tú y entonces es cuando vas creciendo. Las personas que habías invitado, bueno, también quieren llegar a ganar esos 15 mil pesos cada catálogo, cada campaña. Y entonces las ayudas a formarse como 21% y tú vas teniendo ganancias mayores. Cuando ayudas a seis personas a que se logren como 21%, tú logras un nivel icónico aquí en Oriflame que se llama el diamante y estás ganando alrededor de unos 50 mil pesos, entre 50 mil y 80 mil pesos. Imagínate lo que significa, bueno, y eso cada campaña, lo que significa ganar al año unos 850 mil pesos o hasta un millón 400 mil pesos al año. Entonces, bueno, esto es ganancias ilimitadas porque tu equipo puede seguir creciendo incluso mucho más y alcanzar niveles en lo que es una escalera del éxito que va hasta el millón de dólares, imagínate. Entonces, bueno, también bonos en dólares que te vas a estar ganando adicionales, cuando te formas como 21% por primera vez, Oriflame te regala y te premia con mil dólares. Tú después ayudas a dos personas a que se formen como 21%, te da un cheque de dos mil dólares. A tres personas al 21% un cheque de tres mil dólares. Eres una directora oro, zinio. Y cuando ayudas a cuatro personas, te da aparte un bono de cuatro mil dólares que eres un nivel zafiro y, bueno, vas ganando alrededor de unos 40 mil pesos ya cuando eres zafiro, ¿no? Y, bueno, el diamante que les decía, ayudas a seis personas a formarse como 21%, Oriflame te da un bono extra de seis mil dólares y ya estás ganando alrededor de entre 50 mil y 80 mil pesos cada campaña, ¿no? Hay muchos que ya están cumpliendo sus sueños con Oriflame. Pamela y Carlos son nuestros líderes de red y ellos su último cheque en dólares, imagínense, fue de 30 mil dólares. Ellos ya están viviendo en Canadá, están cumpliendo sus sueños gracias a Oriflame y están viviendo precisamente de todo lo que construyeron aquí con Oriflame, ¿no? Oriflame que nos ofrece más herramientas digitales. Muchas aplicaciones que nos están haciendo de verdad el negocio mucho más fácil. Ahora, con solo tener el teléfono o una computadora, bueno, estamos teniendo lo que es todas unas ganancias, ¿no? Y, bueno, también nos está dando lo que son capacitaciones. Tiene lo que es una academia Oriflame en donde nos está capacitando y entrenando constantemente. Esto no necesitas tener experiencia previa y todo nos lo da Oriflame, ¿no? Tenemos lo que son aplicaciones para hacer nuestro pedido, aplicaciones para llevar nuestro negocio o aplicaciones incluso para poder recomendar productos de belleza cuando no sabemos de eso, ¿no? La verdad es que yo tampoco sé mucho de productos de belleza y esta aplicación me ha ayudado muchísimo. Aparte, nuestros canales de comunicación con Telegram, Whatsapp, Zooms, que, bueno, podemos tenerlos pues también al alcance de la mano con Oriflame, ¿no? Y, bueno, hay otra parte también muy bonita de Oriflame que es pasarla bien. Ya sabemos que, bueno, tenemos los productos para vernos y sentirnos bien. Ya sabemos que podemos ganar dinero, pero también podemos pasarla bien. ¿Cómo? Con viajes. Con, bueno, obviamente nuestros bonos, ¿no? Pero Oriflame está teniendo muchos viajes y ahora nos está dando todavía más viajes. Antes teníamos cuatro viajes al año y ahora vamos a tener seis viajes al año. Yo en el 2019, antes de la pandemia, me formé como 21% y Oriflame me regaló un viaje a Punta Cana, República Dominicana, que la verdad disfruté muchísimo. He viajado también a Mazatlán y ahora está pues promoviendo mucho Oriflame, lo que es otro viaje que pueden ganárselo todos, podemos ganárnoslos. Ahorita está pues al alcance de todos lo que es Mérida, un viaje totalmente pagado por Oriflame y cumpliendo algunas bases. Pregúntale a la persona que te invitó cómo es que puedes ganarte este viaje para pues irnos a pasar bien allá nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, la oportunidad de negocio de Oriflame es única, es el vernos y sentirnos bien con nuestros productos, ganar dinero, por supuesto, y pasarla bien, ¿no? Los premios también es algo que nos gusta mucho, tenemos premios para todo y son herramientas muy padres para tu negocio en donde puedes estar invitando a las personas para que se ganen todos los premios, ¿no? Ahorita lo que tenemos es que por un invitado te llevas una preciosa mochila y te la llevas gratis, ¿no? Y bueno, tienes tres invitados y aparte de la mochila te estás llevando una maleta, todo esto de la colección Urbané y totalmente gratis, ¿no? Pero bueno, Oriflame nos acaba de decir hace dos días precisamente que, bueno, podemos ganar muchos más premios con nuestros invitados, podemos ganar pues desde audífonos, lo que son hornos de microondas, refrigeradores, motonetas, estamos teniendo lo que son premios incluso para los niños, ¿no? Lo que son este, el Nintendo Swift que se llama, ¿no? Están, la verdad, todos los premios padrísimos. A mí me encantaron todos y pues la verdad es que pues estamos trabajando precisamente para ello, ¿no? Se trata de estar acumulando coronas, invitando personas y bueno, pues todos tenemos opción de llevarnos todos estos premios. Además, bueno, también estamos incrementando todos nuestros bonos, lo que les decía, los cheques en dólares y todos los bonificaciones que estamos teniendo se van a estar incrementando, ¿no? Todo esto te lo podemos explicar más a detalle ya que estés registrado con nosotros, ¿no? Y bueno, también tenemos un programa de bienvenida muy, muy padre que pues puedes tener ingresos hasta de 7,700 pesos en tus primeros 90 días donde te puedes llevar en la primera campaña un paquete de productos totalmente gratis realizando tu pedido de 75 puntos y en las tres siguientes campañas te puedes llevar productos también de muy buena, bueno, a un precio muy accesible. Un paquete es que van valorizados desde 1,300 pesos y solamente te lo llevas por 149 pesos, imagínate, ¿no? Y bueno, pues esta es precisamente la oportunidad que yo quería platicarles para cumplir sus sueños, ¿no? No sé qué es lo que ustedes estén queriendo, a lo mejor tienen el sueño de comprar un coche o una casa nueva, pagar la universidad de sus hijos, viajar por todo el mundo, o a lo mejor tienen algunas pesadillas que quieren quitarse, ¿no? Pagar deudas o tener más libertad de tiempo, de dinero, ¿no? Pueden aquí cumplir sus sueños. Además es la oportunidad de tener ese negocio ideal, sin horarios fijos, sin jefes, con libertad de tiempo y de dinero, ¿no? Y hay tres sencillos pasos para estar empezando el negocio en Oriflame. La primera es unirte. Pregúntale a la persona que te invitó cómo es que puedes unirte en su red para que empieces a tener todos los beneficios de los productos, ¿no? El segundo paso es conocer más acerca de los productos. Empiézalos a usar para que empieces a recomendarlos. Y el tercer paso es invitar y formar tu propio equipo, ¿no? ¿Qué te puedo recomendar que empieces a probar? Los sistemas wellness. La línea wellness ha estado muy solicitada últimamente, sobre todo ahora con la pandemia, para fortalecer mucho nuestro sistema inmunológico. Ya nos dimos cuenta que la salud es de las cosas más importantes y que tenemos que estarla cuidando mucho, ¿no? Y, bueno, también lo que son los sistemas del cuidado de la piel. Nada mejor que una piel linda para una buena presentación, ¿no? Pero lo que me encanta de estos sistemas es que, bueno, aparte tienen una tecnología muy avanzada y la ganancia no es del 30%, sino de un 40%. Y, además, te está dando 20% más de puntos. Esto quiere decir que con menos dinero vas a alcanzar mayor puntaje, vas a llegar a un puntaje mayor y promover lo que es la línea de wellness y de novage. Es lo que te puede dar mucho más ganancias para que, pues, empieces a ganar dinero. Es lo primero que te puedo estar recomendando para que puedas iniciar tu negocio. Y otra cosa que te recomiendo también mucho es hacer una lista de contactos con al menos 100 nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque de todos ellos vamos a empezar a promoverlos en tu círculo social. Vamos a hacer la venta social, lo que te les decía, el social selling, y vamos a resolverles las necesidades de todos nuestros conocidos, de todos nuestros amigos, para que puedan empezar también a ganar con Oriflame, ¿no? Ya sea que nada más se queden a consumir, que empiecen a vender, o que quieran hacer también el negocio junto contigo, pero inicia todo con una lista de contactos, ¿no? A estos socios que, bueno, a estos contactos que estás teniendo, los vas a tener que invitar a nuestra próxima reunión de oportunidad todos los martes y jueves. No es cierto, lunes, martes y jueves, en esta misma sala de PAME, nos vamos a estar conectando para poderles platicar de todo esto y resolverles las dudas de todo lo que se les presente, ¿no? Es la oportunidad para iniciar y construir tu propio negocio, ¿no? Yo los animo a todos a iniciar este negocio para que puedan tener ganancias ilimitadas, para que empiecen a cumplir sus sueños, para que empiecen a tener ese dinero que quieren, tener los productos innovadores, tener entrenamientos gratis, para empezar a conocer el mundo con nosotros, para viajar, para hacer la diferencia en muchas otras personas que también están necesitando esta oportunidad y ser parte de esta comunidad global de Oriflame. Hoy puede comenzar una nueva etapa en tu vida y la decisión es totalmente tuya. Bienvenido a Oriflame. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver si hay alguna pregunta, duda o algo que quieran comentar. No sé si alguien tenga alguna duda. Pues bueno, creo que no. Y pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias, PAME. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, pues estamos para apoyarlos. Contacta a la persona que te invitó para que pueda darte más información. Gracias. Bye. Gracias. Buenas noches. Gracias, Normita. Buenas noches. Gracias. Gracias.